Y bueno chicos, un gran gran saludo para todos ustedes que están viendo este video Y bueno, bienvenidos todos a la parte 26 Si, 26 creo De Fire Emblem, de World of Seats Y bueno, habíamos quedado en este mapa Este mapa muy bueno, pero muy grande también Así que pues bueno, ya hicimos todos los cambios, toda la mierda Como siempre, detrás de cámara para no perder tiempo Y pues bueno, a ti te doy el pulgante porque puede servirnos No era la gran cosa este mapa, si tiene buenas unidades bien entrenadas No, ya no vas a venir, a huevo que no No hay nada que robar, aparte a estas alturas que quisiéramos robar Nada más algo muy importante, pero si no, pues ya, vale madres Y pues ya, empezamos a jugar Creo que la formación ya la se había hecho Como quieran no hay mucho que modificar Y bueno, en este mapa tenemos el acceso Si, ese es el General Murdock Que va a haber mierda Eh... Ah, me olvidé No, no había puesto las formaciones Pero no importa, a ver, tú puedes visitar la tienda Digo, la armería Bueno, porque aparecía tienda, si es armería Me apareció como tienda, o sea, waterfog No sé A ver, creo que podemos comprar, hay buenas armas A la barda, ya tengo, ya se le diría a González Y con esa arma los va a hacer mierda a los pobres paradines Aquí se va a ver un putazo de enemigos ¿Qué te compro? No sé, puedo comprar espada de plata, tal vez Si la puedo mandar el carro Dame dos espadas de plata ya con eso Como quiera tampoco me va a dar tantos problemas los enemigos Después visito la tienda Se ha ido a la barda, ¿verdad? Claro que sí ¡Oh, van a valer madre esos paladines! Ah, sí, la música de este mapa es muy buena Lástima que no le alcanzo a escuchar bien O sea que... ¡Ah! ¡Qué mamadas! Si le pongo más fuerte va a salir muy fuerte en el video Ustedes la deben estar escuchando muy bien Pero yo... ¡Uh! Oh, no alcanza Pero yo la escucho bien Tengo el volumen en 3 Para escuchar mejor tenía que estar en 7 o 8 Pero... No, en el video se me iba a tapar mucho mi voz Así que ni modo ¡Ah, sí! Te daban a yo de él Ya me olvidaba de este cabrón Que es una mierda En status, miren Nivel 20 Nada más resistencia tiene bueno El otro es nazco Bueno, defensa está bien normal que tenga 5 nomás O sea, es normal para las unidades mágicas Pero miren ¡Qué asco está tu! Lo único que tiene buena resistencia Y si tiene el arco sagrado Y... ¿Cómo se llama esta? Doncella sagrada Creo que se llama No, el abajo, pendejo Este Bueno, ese bastón Cura todas las unidades del mapa Al máximo No importa donde estén Las cura a todas las unidades De tu equipo del mapa ¿Qué? Joder, ¿por qué no se acomoda bien la pantalla? Ahí está Ah, ahí tiene bastón recuperado Pero, pues Vamos en caso de emergencia A ver si lo uso Pero es una mierda unidad Tu, tu, tu Tu, tu, tu La atareo solamente porque me acuerdo esa música Porque no la estoy escuchando Nomás la atareo porque me acuerdo Y sí, en este... ¿Cómo se llama? En ese pueblo Se daban, creo que... ¿Cómo se llamaba esto? Un brazón de caballeros O sea, ¿qué mierda me sirve? No sé Así que vale madre ese pueblo Igual lo voy a visitar Pero vale madre ¿Qué podemos comprar? No sé si había tiendas No, de ahora en más ya no hay tiendas Así que vamos a comprar el lámpago Sí, dámelo y llévalo en Berlín Y un club Ya con eso Eso no se venden en las tiendas normales En las armerías que diga Vente pa' acá Y sí, esa música es muy buena Me acuerdo que a Derek Le gustaba mucho también Así que Derek Feliz paja LOL Nada, no es cierto La bolita se enojaba por eso Nada, no creo A ver... Oh, falló Ah, y usé el antilanzas en ti Y dejé animaciones O sea, todo mal No tenía que haber dejado antilanzas Y tampoco animaciones Si no quita mucho tiempo HP Fuerza, velocidad y suerte Porque siempre me confundo habilidad con fuerza O sea, LOL No sé Desactivamos Y pues bueno, a ver González Bájate rápido cabrón Porque cuando aparezcan los paladines Los tienes que atender Y le tienes que dar un buen servicio Claro Mmm... Lo que quiero arriesgar mucho Mira, ahí hay un señor vive A ver, a ti te traje el bastón Ah, el Berserk Me puede ser muy útil A ver, ¿a quién puedo berserkear? Ay, no alcanzo todavía el... Sí, para algo está el bastón Así que vamos a usarlo Yo no sé Por el momento que te di Tienes el jugo del fin igualmente Pero no sé No te quiero mandar mucho por ahí todavía A ver, ustedes vengan Así es para acá Y a ver Si nos apuramos Tal vez lo completemos en una edición Tal vez Yo me acuerdo que la otra vez que lo jugué Sí, ya he completado este juego Para lo que... Los que se preguntaban Ya lo he completado ¡Oh! Me atacaste ella Pero qué imbécil eres Tiene el jugo del fin Y ni siquiera le das El jugo del fin No es que le haga inmune Es que le da más 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 defensa contra las flechas Y creo que también más esquive Ya no me acuerdo bien Pero creo que sí A ver Todos esos van a valer mierda Así que Usamos Berserk En este ¡Wow! 100% Cabrón Es que tienen una mierda De resistencia a los Weaver Y ya me puede Joder algunos por ahí Ese imbécil Ahí todo loco Todavía tienes el Espada de Al Ya cábatela de una vez No sé con qué te vas a quedar equipado Pero vale madres Sí, se acabó por fin Ya me la quería ver más Esa cosa Antilanzas ¡Ja! Muere Y... Nada más Tani se puede encargar De ese señor Weaver A ver A ti te había dado asesina Claro que sí Uy Uy 24 daños te hace Mierda A ver Primero vamos a despejar El área acá abajo González No te quedes atrás Creo que en la próxima Ya salen los paladines Y eran unos hijos de puta Oh A ella le había dado Arcalibur Wow Arcalibur Los va a hacer mierda A los pobres Weaver Pero igual no le da No hay que arriesgarla mucho No, hay que matar a este Uy Espero que no te dé Toma crítico Oh, falló No hiciste otro crítico No importa Yodel Uy Uy No vas a alcanzar tu Wolf Y pedo No voy a poder matar El otro Ay, qué pedo No puedo dejar que me alcance Roy Así que Roy Ay, te vas a quedar atrás Ni modo Ahí no alcanza, ¿verdad? Ahí la línea del bosque No alcanza ¿Y por qué se laggea? No Eh, qué pedo Me estoy olvidando de Noah, ¿verdad? Ah, joder Noah, cómo me puedo olvidar de ti Quédate con esa Uy, no alcanza Pero bueno Oh, ya salían los paladines Ajá, sí En este mapa está lleno de Ah, puto Uy, no mames Si te da el No mames Te va a atacar a ti el otro Ay, tú no lo vas a dar Muere Uh, doble crítico Ay, no me preocupa el señor Weaver con Lilina Uy, hijo de la chingada Falló Y eso que no tenía el Calibur Te perdoné la vida, cabrón Bueno, no, porque te maté, pero Eh, no te hice sufrir tanto La nobilidad y nada más Qué mierda A ver, ¿por qué chingado se laggea? Será porque el mapa es grande Ya parece Doom, lol El mapa grande se laggea No mames Así no va a llevar más tiempo Uy, uy, uy Qué perro Le dio con cabalina Nada, a ver Ese mago de luz No le voy a hacer el mierda Ya que estoy en ventaja en el triángulo de No, ni siquiera le dio Lo sabía Estoy en ventaja en el triángulo de magia Y tiene bastante influencia eso Puedo berserkear a alguno más Los paladines no creo No se me antoja berserkearlos Creo que prefiero un señor Weaver Ha, mata a ese puto Eh, ok Se contraatacó A ver Ay, Lilina Quedaremos con tu defensa Pero bueno No se puede hacer nada Porque las unidades mágicas son así Tienen poca defensa Pero son geniales Las unidades mágicas No se puede decir que no Alan... No González No sé si hay otras Bueno, sí, quédate ahí Con la labarda Y te van a... Todos te la van a pelar O no Así de fácil Y tú, pues sí Quédate con las antilanzas Le voy a curarte a huevo Con... No, mames ¿Te van a alcanzar, Ellen? No, no te van a alcanzar Creo que chingados Se la guía Podría haber cerqueado Pero no Prefiero curarte a ti, Lilina ¿Te curo toda? Perfecto A huevo Tani 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 Mata a este perro Muere Si nos damos prisa Tal vez lo cabemos En esta edición No es que tenga tiempo límite Pero tampoco... Wow, 33 Pobrecito Ese mago... Ese... Arquerito No me... No, no creo que sea La gran cosa No, tienes que matarlo a huevo No... Quería que te gastes Ya ese arco Pero... No, mátalo a huevo De forma segura Y tú, mata a este Pucuco también ¿Cómo machacan, Wyverns? Pues te atacan los otros A ver... Ay, podía haber berserkeado contigo Joder, quédate aquí Lejos de mi vista Eres mala unidad, cabrón O sea, ya en nivel 20 Vieron los estatu que tenía Como que no creció mucho Ahora ha crecido una cosa En cada nivel que subía O sea... No mames A ver... Ese pendejo en el que preocuparse Es una mierda ¿Qué? Se da toda la vuelta El muy imbécil A ver... Ni siquiera le diste ¡Wow! Golpe crítico Pero no quiero gastar En lavarla contigo Los paladines son Más sensibles con esa arma Que se vengan a suicidar ellos No te lagues, por favor Otro señor Wyvern ¡Hola, chiquito! Te viniste a suicidar, pendejo Lo sabías ¿Y cómo que falló una? Estando en bosque y todo Bueno, sube de nivel Nivel 10 ¿Qué vas a ganar? Fuerza y velocidad ¡Wow, González! Me sorprende que tengas tanta velocidad Sí, es bastante veloz, González Alguno puede parecerle que no Pero sí ¡Uy! ¡Ja! No me diste Idiota No me acuerdo cuántas oleadas eran Creo que eran 3 o 4 ¡Oh, fallaste! Maldito berserkeado Me troleó Nada, ese pueblo no tiene sentido visitarlo Hay que preocuparnos por acá ¡Hola, pequeñito! ¡Wow, 50! Y todo 0 tiene el pendejo Nada faltaba que tenga 0 HP Nada, pues estaría muerto, hombre ¡Holy shit! ¡Pobre de ti, puto! Lo siento No, no lo siento ni mierda Muérete ¿Cómo que lo siento? Es mi enemigo ¡Oh, 38! ¡Muérete! Cabrón, ¿cómo se disfruta De reventarlo a estos pendejos? Pinche asesino, ¿verdad? Lo siento bien así Machacarlos ahí Con armas especiales Y que lo vienen mucho No, no me quiere adelantar mucho ¡Uy, Ellen! Cuidado contigo Que tienes poca defensa Así que vete un poco más arriba Y berserkea a este ¿Por qué no? ¡Ahí! Hubiera berserkea al de más arriba Va, imbécil ¿Qué imbécil? Hubiera berserkea al que estaba más arribita Bueno, ahí Tú quédate ahí Quis real paso ¿Con qué te puedes quedar? Antilanzas ¡Uy! No tiene muchos usos A ver Walt Tú te puedes venir por acá Quédate con eso Tani Tú eres muy buena esquivando Así que quédate ahí Con La asesina Lo de jabalina Se la van a pelar contra ti No creo que te vayan a dar Uy, uy, uy Cuidado con ese paladina A ver Véngase por acá No se queden allá Abiertos Y tú quédate aquí Con el machaca No voy a ver Yo de él Por las dudas que esté por acá Ahí no te van a alcanzar Mi cabrón No te alcanza Y Roy No sé Ahí no es bokeh Oh, oh Más refuerzos Vamos Es todo lo que tienen Perro Me dio con jabalina Por burlarme, ¿verdad? Joder Pero tú no me diste Y a ese pendejo Le puede hacer bastante daño Pero no me dio A ver, a ver La oleada más difícil Es esta La de los paladines Después ya se facilita Oh, fallaste Y yo tengo machaca Wimmers Y lo mató de una Pero se la guió tanto Que ni se alcanzó a ver Cabrón Que lo mató de una Mucha cosa la guienta Uy, uy, uy Fallaste Muere Bueno, casi Con toda la fuerza Que tiene Alan No lo mató Como quiera El cabrón A ver, tú Uh, fallaste también Ay, no quiero gastar Machaca bueno contigo Pedazo de Estiércol Otro más ¿Pero qué les pasa? El niño se vino a suicidar Nada más Bueno, no quería caer En manos de González Ay, no manes Au Sabía que este puto No iba a fallar 21 de HP te quedó Qué bueno que tenías mucho Uy Ay, con jabalina Qué pendejo No me iba a dar así Bueno, tal vez sí Pero, es una cagada A la jabalina Ah, estos están Haciendo bien su trabajo Me están ayudando bastante Maten a algún paladín También me ayudaría Sí, ahí recomiendo Siempre berserkear a los Señor Weaver Los otros no tiene caso Ya, miquílalo Muere Y sube nivel Qué bonito, qué bonito Nivel 13 HP Fuerza Velocidad Suerte Y resistencia No, le ganó resistencia No, no está mal No, ataca el del bosque Con Muere Te falta fuerza aquí Nomás le hace 29 Bueno, es bastante Pero Oh, subió a nivel S Con la espada también Y está en D con La hecha Algo es algo A ver Uy, Ray No quiero arriesgarte Pero, bueno Puedes curarme Lo curas todo Ok, sí Tiene bastante HP 10 Es el segundo que más tiene Después de González Tú mueres Y ahora los acribillo Con González Bueno, nada más a uno No puedo atacar a dos a la vez 50 Qué hijo de puta Que eres González Wow Pobrecitos Los que se enfrenten con él 2 de 18 Toma, puto Ahí, dos seguidos Y ya No, no tiene chance De contraatacar Ni hacer pendejadas Y tú, pues Creo que los Las unidades voladoras No tienen Ok, nivel de apoyo Con quién Ok, todavía tienen Nivel de apoyo Con 10 Yo pensé que ya había Llegado a tope Hay 8% No me das nunca No, nunca me das Porque dice crítico Qué bonito Qué bonito me está yendo No, no, no Te puedo arriesgar tanto Quédate ahí con el canibur Que venga Los trozas Esa magia Es muy, muy fuerte Contra Unidades voladoras Así que todos Se la pelan Nadie va a alcanzar A Ellen Si la pongo aquí Perfecto Y ustedes Uy, se viene este puto Ahí, lo puedo matar Con Jodea Como quieras uno Nomás A ver No sé cuánto tiempo Vamos, debemos ir Uy, no mames Debemos ir Uy, no mames Qué ching Qué Ahora es esa No tengo idea Espero Tú fallaste A ver A ver pequeño Tuviste a suicidar Pinche emo De mierda A ver A ver A ver Ay, ay, ay Uy, falló Perfecto Eh, tiene No, se te acabó El nofera Tú creo Sí, me parece que sí Ah, tú creo que tienes Cuando mucho 10% de chances No le vas a dar Ay, ay, ay No Mames Perfecto Ok, no No se le había gastado El noferatu todavía Está atacando con eso Ay, qué maricón Ah, fallaste Por marica Te voy a hacer mierda ¿Qué? Poquito daño Le visó Mames Toma tú Con crítica Queda un paladín Ah, no Dos Ay, bueno Me cago en la diferencia No, ¿por qué a él? Si no con cabalina Un marica Ahora ustedes Empiecen a ayudar un poquito Y después les voy a pagar Matándolos Sí, pinche cabrón De mierda ¿Verdad que soy? Ay, pero son el enemigo Vale madres Uy, a ese lo están hiriendo bastante Pero vaya a decir Que son fuertes Esos Ese señor Weaver Bastante, la verdad Porque Apenas sí le hicieron Un poco de daño A este Sí, apenas bien poquito Lo hicieron Y a ti Pues te tengo que matar Con otra cosa Que no se machaca Weaver No tiene efecto en ti Ah, puedes matarme a este Los arcos Siempre son letales Contra las unidades voladoras No importa Si están promocionados O la chingada No Para valer madres Todo 11 de daño Aún así le hacía bastante daño Bueno, que tiene buena fuerza No Le vamos a dejar uno a González Hola pequeño Te voy a hacer 50 de daño Y eso que no te lo hago doble Ahí tardaría mucho más Y a este Que lo mate Lilina A ver cuánto le hace con el Alcalibur No, no jodas 12 de 52 ¿Qué? Cabroncita que eres Lilina Wow, no mames Todavía no llevo el tope de magia Encima Damos un ataque a este puto Está bien rápido Pero no me va a dar No, no me dio Uy, tengo que matar A los berserkeados Ya no van a tener a nadie Que atacar Y me van a atacar a mí Creo Creo que funcionaba así Esa mierda Y no lo mato por poco Bueno, con esto Sí te mato Y no me das Inútil Vale Sube el nivel Alan Perfecto Qué bonito, qué bonito Líbel 11 Suerte y nada más Mierda Eso no es bonito Pero no importa Ya, está en buen nivel 22 de daño Toma, sí Algo es algo Ay, no Pero no mate el paladín Mafia, habilidad Defensa No puedo creerlo Y creo que Que me ha subido Suerte, creo Sí, llegó al tope de suerte ¿A quién mato? No, yo creo que al Weaver Uy, pero tienes que hacer crítico encima Joder Lo vas a tener que hacer crítico Bueno Yo confío en ti, Tani Hazle Y ahorita no le haces Ay, 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 Tani Quedaremos contigo Ahorita que era muy útil Que le hicieras crítico No le haces Uy, lo va a alcanzar a Roy Pero ahí ya no me alcanza Eh, uy Ya se le pasó el efecto Joder Ok Yo que le hubiera atacado a Ellen Que tiene menos defensa Uy, Joder Puto Y está en bosque Se mama Joder, Ellen Es una taca de unidad ¿No te sabías? Y ahorita tengo que curar Por tu pendejada Ay, bueno Fue culpa mía Por ponerlo ahí Ya, Lilina Cura tus heridas Y a ti nadie te va a curar Muere Y sube el nivel wall Que hace mucho que no subía Nivel 10 HP Habilidad Y defensa Sube fuerza Cabrón Tú tienes poco Y a ti cuando te te mato Ay, con esa Muere Porque cosa Tiene un poquito HP Vamos Ok Y acabamos con la oleada más difícil La oleada Ni que fuera Doom Jugando en modo invasión ¿Verdad? Pinche fanático de Doom Te quedas por acá Con una lanza asesina Que nada más te quedan 8 usos O sea, que rápido se se gastó Pero con un putazo de acción Ay, como me gustaría escuchar esa musiquita Estar escuchándola Pero se escucha tan pinche bajo O yo lo escucho tan pinche bajo Que no alcanzo a oírla Pero ustedes la deben estar escuchando Lo más bonito Sí, así funciona esto Qué cagada Ha, fallaste Ok, ya subió el nivel Nivel 13 Velocidad y suerte Bien hecho Tú tienes una habilidad de esquiva increíble Así que mientras siga subiendo eso Pues está bien Ahí podría ser ya de Nada, mato Este bosque está medio espeso Ahí no puede entrar no Pero ah, le criticó ¿Cómo es que no está haciendo? Mierda, no lo puedo matar No todavía ¿Pero qué tiene? ¿Lanza de acero? Nada más Si yo hubiera sido el creador de este juego Mínimo le hubiera dado Lanza de plata a todos los enemigos Todos los que usen lanza Por lo menos O sea, LOL Es pinche fácil que lo pusieron Uy, yo debo notar que es mucho No joda Que no quiero que lo ataquen a Roy Perfecto Ponte adelante Con jabalina le van a hacer mi mierda Si ustedes lo atacan A ver este pendejo ¿Quién va a atacar? Ok, decidió atacarlo a ella ¿Qué pendejo está? Como si le iba a dar ¿Cuánto tiene? 6% de chance Nada Tú estás bien tarado Cabrón Nunca en tu puta vida le ibas a dar Tal vez una en 100 veces Y no bromeo O sea, con tan poquitas chance Cabrón A ver viejecito ¿Qué me vas a dar? Ya, muy lindo el saludo Todo, dame algo Ah, cierto Que te daba esta mierda Bueno, para vender Nada se desperdice Aquí lo que no sirve Pues se vende ya Si, estaba diciendo No sirve para nada Pero nada Me acordé que se puede vender Si sirve como quiera Ah, ya me estaba recordando También que salía ¿Cómo se llamaba? Gale Si, se llamaba Gale creo Que pues lo teníamos que matar Ya, ponerle puntos finales A ese pendejo Que quería matar A Roy a toda costa Y nunca lo conseguía Era un pinche perdedor Salió por acá arriba Me acuerdo Estaba por hacer un save Pero no tengo unidades heridas Como para hacerlo O sea A ver Uno, dos, tres, cuatro Si vas a alcanzar a atacar Pero me vale verga Un momento No tiene anticaballos No No era sacio Es muy pesada No creo que le doy Primero te mata Oh, antilanzas Ya, quédate Cuando ese mata Al caballero Ese cabrón Aumenta el nivel de arma Y ya llegó a ese con todo Menos, bueno Por acá Pero con lo más importante Ya llegó al tope A ver Vamos a tener que mandar Algunas unidades por abajo Porque Salían refuerzos por arriba Y por abajo también No, creo que al mismo tiempo Primero salía el pendejo de Gale Ok, lo matábamos fácil Y después si ya No me acuerdo en qué turno salía Ya no debe estar No debe tardar en salir el cabrón Así que ahorita lo vamos a matar A no ser que salga aquí ya Ok, parece que no Toma, tengo antilanza Pendejo Tienes que fijarte Lo que tienen tus enemigos Antes de ir a atacarlos No, todavía no sale Ok Significa que vamos súper rápido Cabrón Sí, yo creo que acabamos Este mapa En esta edición Wow, no mames Toma, de una Hasta nunca Wow, qué pinche rápido O sea, me hace que tú Vas a ir por abajo A estos pendejos Todo ese mancute Lo podemos matar Con lindina O con un machaca Weaver Uh, no sé Puede ir por arriba Algunos van a ir por abajo Algunos para arriba Por el tema De los refuerzos Roy no se me queda atrás Va a salir otro cabrón Y lo voy a intentar matar Y que quede línea para defender Ella lo puede hacer muy bien Con ese ¿Cómo se llama? Ok, no los había visto ustedes Pero ¿Dónde está el pendejo? ¿Por qué no sale? No sé que ya está tardando mucho A ver, vamos a hacer un 6 Pero en el slot 2 No sé ni para qué Pero ahí, para no perder avance Pero no sé por qué está tardando tanto Ah, bueno Ya se está por gastar Pues ¿Por qué no hace crítico? ¿What? ¿Qué te pasa, Tani? ¿Andas Cansado? ¿Qué pedo? Uy, uy, uy Aquí hay un mancute Cabrón Casi la cago Es un mancute Sí, que me acuerdo Que se mueve bien Ah, pero tiene machacado ¿Por qué no te equipe con eso? Ya sé Ah, vamos a enviar un jinete por arriba Y uno por abajo Más Ya, equípate con eso Ya, casi si te gasto González también Vaya para arriba Rai Sí, venga para abajo Mmm Walt Puede quedarse por aquí Ellen También por ahí Tango, que no problema Y tú para abajo Tú para abajo Lina Bueno, no sé Vete por aquí A ver, a ver Pequeños ¿Qué van a hacer? Uy, puto Ha Coñaste Por maricón Porque sabías que él no te podía contraatacar Y aún así te fuiste contra él Creo que te fue mal Oh, a ti también te fue mal Sí, González esquiva mucho La verdad Tiene muy buena velocidad Y creo que te hace mierda un golpe Con la de plata, sí ¡Wow! Sí, claro que sí También le doy lucha de plata Muy útil para él Está bastante bien el stack Ya que le subimos habilidad Pues ya está más equilibrado Así que González ha vuelto En muy buena unidad Muere Primero ese cabrón Vamos a debilitarlo con magia No, te lo acabas ¿Y en qué nivel estás? Ah, nivel 15 Nivel 13 A ver Tú también te lo acabas, ¿verdad? Tú no tienes machacabullo No, no te lo acabas tú Sí ¡Oh, joder! Tenías que ser crítico A ver Toca con este Y Lina se encarga del otro Muere Uno para cada una Así están conformes Te voy a destrozar el hocico Ok, ya había otro Mierda Doble crítico Ahora sí se destapó Tani Que no venía siendo crítico No entiendo por qué A ver Machacabullo es pedazo Pero me vas a hacer un chido de daño Mierda Y no lo mato Y sí Olvídense que un Bancoo te vaya a fallar Eso nunca va a pasar Oh, pero te puedo matar de lejos Ah, y no te mato por una Ay, ya, no fuera tú Tienes pocos usos Muere Ay, no tengo ni tanta experiencia Tienes mancuta asqueroso Sí, los mancutas son peligrosos Pero son muy sensibles a la magia Que Lina Pues quédate ahí cerca de González No sé ni por qué Ya subieron Ya subieron Del máximo al rango Ok Abuela, ahora te vienes tú Encima que llegas tarde Te voy a hacer mierda O sea Tienes pinche mala suerte Cabrón, admítelo ¿Qué pedo? ¿Y qué pedo con eso? Voy a ver de ahí abajo ¿De dónde mierda salieron? El más peligroso es Gale Eh, promocionado, obviamente Uy, hablando de promocionados Joder, ¿pero de dónde mierda salieron? Como que se desaparecieron de la nada O sea, qué pedo Dejé con el Calibur, ¿verdad? Creo que sí Se lo despachó de una ¿What? ¿Cómo que tiene 24 de HP? O sea, qué pedo con estos Weaver What the fuck, cabrón ¿Por qué tienen 24 de HP solamente? Es una mierdita asquerosa No mames Bueno, este tiene 36 Como quiera te mato de una Porque ella es muy fuerte en magia Ay, pero no mames Bueno, uno falló por lo menos Ah, tiene Noferatu por lo menos Bueno, ya me tranquilizo un poco Perro Gracias por tu HP Y te pago así Puto Uy, me preocupa el promocionado No me vas a gastar No, espera tú Hazle un crítico por lo menos Casi que no debe tener más usos ya Oh, falló el promocionado Le quedó un puntito ¿Cómo se salvó? Si a ti también te va a quedar uno O te mueres No, a tú te mueres Lo sabía Le hacía como 50 de daño O más, creo Nivel 11 Magia Suerte Y resistencia Bien hecho, lindina Tú, puto No me vengas a joder Ok, falló No, es un ataque Mierda Ah, es porque se le gastó el libro No importa ¡Ja! Otro que viene a acabar su tumba Están muy fuertes mis unidades No tienen chances, cabrón No tienen chances Están muy, muy fuertes Este puto tiene que morir No se podía hablar con él, ¿verdad? No, creo que no No se podía hablar con él Hay que matarlo como de lugar Nada más hace daño ¿Qué pedo? Vamos a sacar que se acerque Y lo va a destrozar Wolf Él es experto en matar Pendejos de ese tipo Lol Le dejamos con el asesino Tani te vas a bajar A ver cuánto le haces de ese puto Toma, crítico Hazle otro Mierda, no le hizo ¿Qué pedo con tu fuerza? A ver, vamos a bajarlos Porque Me da mal espino Ok, lo puedo berserkear Ay no, creo que voy a tener Mierda de chances ¿Verdad? ¡86! Nada más falta que falle No, me cayó el hocico Me cayó el hocico No falló Perfecto Oh, esto sí que va a ser divertido Lo berserkeé al pendejo ese de Gal Sí, se llama Gal, ¿verdad? Sí, se llama así Pinche nombre raro Lol Y... Ay sí, mátalo Ya está berserkeado lo otro No hay pedo Toma con antinanzas Para nunca Qué bonito lo berserkeé Puggarrio por eso Nivel 12 HP, habilidad, velocidad, suerte y defensa Buena por la defensa Tú Despídete del mundo 51 Muere Aunque creo que fue mucho usar eso Ya no era necesario O sea, Lilina Controlate un poco Lol Te mato con hacha de mano Son todos una mierda, cabrón No tienen chances Lol, pinche agrandador Pero en serio, cabrón No creo que tenga muchas chances Ni siquiera dejarme Muy, muy herido alguno Heridos tal vez Pero no mucho Puggaron sea HP, habilidad y velocidad Está bien, está bien No, tiene marcha No, no te metas tanto Porque después salían más Sí, lo alcanza, mierda Lo alcanzan dos Te dejo aquí como Atacar Weaver Uy, nada más dos usos Tú quédate por acá Yodel Pues bájate por la jugada Por si te necesito Y tú, pues Por si te quieren atacar Quédate con ese Arma muy buena Más refuerzos Y sí, como estamos en ver Pues es un criadero de De Weavers Así como en En Ilia Era un criadero de De Pegasus Bueno, aquí es un criadero de Weaver Yo particularmente Prefiero los Pegasus Antes que los Weaver Son más equilibrados Los Weaver tienen más fuerza Pero los Pegasus Son más equilibrados Y esquivan más A ver ¿Por qué te dejé a ti? No, ya se te cagó La asesina, ¿verdad? ¿Por qué la rodean? Putos ¿No ven que la intimidan? Toma, crítico Por intimidarla O sea, puto La rodean ¿Qué la quieren hacer? ¿La quieren violar? ¿O qué pedo? LOL Pobre Tani Ah, ahorita los voy a matar Porque se metieron contigo ¡Ay, puto! Y ya no tengo un operativo Mierda Ese sí que me alcanzó A herir bastante ¡Ja! Tú haces eso, tenejo Creo que dura cinco turnos El Verser ¿O eran cuatro? No, cinco Según yo Si eran cinco Ya pasó uno Yo de él Necesito tu ayuda A ver, primero No, el bosque Machaca Weavers Te falta fuerza, puto Pero igual lo hace Piquadillo ¡Moré! Qué bonito Me está yendo ¿Cuánto vamos? ¿Como veinticinco minutos Debemos ir o...? Ay, no sé La verdad no sé Pero debemos ir Bastantito ya A ver Necesito de ti Yo de él Ahorita Roy hasta un lado Ay, pero no Te quiero dejar expuesto Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Te va a alcanzar, ¿verdad? Ah, no Tiene la lanza de plata Creo que no te alcanza Ah, yo de él Me refiero O sí Ay, ya ni sé No, no alcanza Uy, pero Espero que no te dé Toma Toma Perfecto No te dio Mierda No sé si Ray se salve A ver Vamos a hacer un pequeño save No sé si se vaya a salvar Ya que no tiene Noferaku Así que por las dudas Hay que grabar Ajá ¿Cómo está el pedo acá? El pedo está que Lilina se va a destrozar a uno Ahí está, gracias Ahí hubieras matado al señor Weaver No importa 5 de daño Qué asco González no alcanza ¿Y tú qué puedes hacer? Ah, tú te puedes bajar ¿Tú, Bolt? Vamos a divertirnos un poco más con ese pendejo Así que por lo mientras Mátame a este de aquí Hazle crítico ya Que le hagas Ahorita ya no sirve O sea, ya gastaste uno No tiene caso ya Antilanzas Uy, se te va a gastar Vale, madre Muere Ahí está ¿Se están divirtiendo, chicos? Le pregunto a los enemigos Sí, se ven, se están divirtiendo, ¿verdad? Los están masacrando ahí de manera muy bonita Y bueno, pero ustedes también se están divirtiendo Viendo el video Te comí a atacar a este, pero O sea, una mierda de daño le haces Ah, y te va a hacer 24 Espero que no te dé Igual le había grabado Toma No te dio Era probable que falle Au, salió un mazo Creo que son 3 oleadas O 3 tandas, mejor dicho LOL, no atacaron Nada más lo quisieron rodear Maricón Y tú no le das Perfecto Me hizo caso Ok, igual Le está estudiando mucho Qué bonito Ay, Tani Con tu fuerza Hizo que te lo aumente Pero si tú no ayudas, pues Yo hago lo que puedo Ok, otra vez la rodearon Hijos de puta ¿Qué onda con Tani? Le gusta Tani, cabrón Uy Ay, puto Eso me la pagas Me la pagas, cabrón Bueno, ya me la pagas Nivel 12 HP Velocidad Y nada más Mierda Bueno, está bien No tiene mucha velocidad Por eso le di las a las velocidades Muy bien En el mapa anterior Me refiero Mmm, tengo machaca Uy, ven Es puto Mala elección Atacarlo él Muy mala Sigue intentándolo A ver Tú también Mala elección Encima con Jabalina Qué maricón Muere Bueno, necesita maricón Porque lo puedo contraatacar Pero igual Se murió Uy Ja, fallaste Y listo Ya ¿Qué? ¿Cómo fallaste? Si tienen mierda de resistencia esos Gracias Tú eres de los míos No, ni cagando Pero si me estás ayudando Bueno Ay, lina Ay, lina Se atrevieron a meterse contigo Pues ya van a ver, cabrón Ya van a ver Ni siquiera tengo que usar el purgante Muchos enemigos Fail Bueno, no tan fail Pero Pero sí No, no están dando Ni tanta batalla Muere Con crítico Volt No hacía falta que le das crítico O sea, no Tampoco te pase, cabrón Bueno, sí Pásate lo que quieras Muere Muere Te dije Sí, se te gastó El antilanza Pero para eso Para eso está, ¿no? Y no alcanzas a atacar a nadie Tú Ay, no mames Pinche vos Qué asqueroso ¿Sabes qué? Te puedo dejar aquí expuesto A ver si se atreven a atacarte Tú eres bueno esquivando A ver Tú se me hace que te vas a Alejar un poquito A ver ¿Cuántos turnos te queda a ti? Todavía tres Me puedo seguir divirtiendo Tú Ahí ya no te van a alcanzar ¿O sí? No No alcanza ese Ni siquiera Que tiene más movimiento Toma 32 de daño Ah Tenía 79% Cuando son fallo O sea, no le aseguro el golpe Nivel 12 Magia Habilidad Y resistencia Ok, ya casi llega al tope de magia No es tan De ganar magia como Lidina Pero sí gana bastante 8 de daño Ay, se te gastó más Chakaweaver Qué cagada Y no alcanzas Y nada más tienes 3 Pero creo que ya no salen más Pero mejor me cae Y ahorita salen, ¿verdad? 36% No tienen tan poquitas chances Yodel A ver, aléjate Creo que sí te alcanzan Bueno, a ver Qué hacen, chiquititos A ver, a ver ¿Nada más lo quieren rodear O qué pedo? LOL Maricones O sea, qué pedo Con esos maricones Wow Me sorprende Cómo esquiva a Wall Le esquiva un chingo Miren cómo esquiva Al cabrón No le da a nadie Y ese ni siquiera alcanza ¿Con qué te dejé Con hacha? Ah, qué pedo Con tu fuerza Estás bien pinche debilucho Machaca a Weaver Muere Ok, vamos Muy, muy rápido Tú también muere Uy, casi de una Hasta en otra Ahora ese ¿Quién va a atacar? A ver Oh, se te gastó Un libro de flux Sí, es lo que estás usando mucho Ok, falló otra vez Wow, me sorprende Ray Que escribes tanto también Tú que no tienes Mucha suerte Bueno, velocidad Más o menos sí Pero no tiene mucha suerte 9 nomás O sea, es poquito Pero ya con esos 10 de defensa Ya está bastante bien Para ser una niemágica Tener 10 de defensa Pues no está mal Que lo mate No, ya Tuviste un chingo de acción Tu ¿Cómo le llamas? Ray Porque ese me fue el nombre Ay, pero no es un ataque Bueno, este le hace doble Muere Muere Y contra el Mankuste Creo que vamos a mandar a Lilina Los Mankustes son muy sensibles a la magia Así que se la pelan Uy, anticaballos Cabrón Esto es un trabajo para ti, Lilina Lilina al rescate Muere Este todavía tiene dos turnos, ¿verdad? Pero en cuanto se le salga la locura Me va a atacar a mí O en cuanto ya deje de tener enemigos Va a atacar Me va a atacar a mí Dale con la de plata Toma Toma otra vez Wow, González sí se ha vuelto muy fuerte, la verdad Al principio como ve que era medio flojo Pero ahorita no What the hell No lo puedo creer Ganó resistencia No, pellizqueme cabrón Pellizqueme que no lo creo No, no, no No puedo creerlo No puedo creerlo Ya, gástete eso Ja, fallaste Inútil González ganó resistencia Estoy soñando ¿Estoy soñando o qué pedo? ¿Y tú qué? ¿Todavía sigues vivo? Muere Wow, no puedo creerlo No puedo creerlo, cabrón Vamos a dejarle uno No Vamos a dejarle Pero que no sea este puto Porque es peligroso Ja, mátalo con eso Vamos a dejarle uno Para que se entretenga este puto Si no me va a atacar a mí Y ese no es tan debilucho Y tampoco la gran cosa Pero no es tan Tan débil como estos Ese más fuertecito Creo de todos Y subes otro nivel Tú, perfecto Nivel 14 HP y nada más Bueno, ya tienes mucho Así que lo que subas es bueno Y 10, pues no sé Vete para abajo ya Y Roy también Y Odell, pues también Tú Tienes buenos objetos Pero tú no eres buena unidad Es lo malo O sea, ya está en nivel 20 Y vieron que sus estatus Son muy malos Ok Bien por ti Matando a tus propios compañeros Jugué arriba para Gale Tú vas a ir por ese Este pendejo Y al otro Ah, al otro ya lo habíamos machacado Hace rato Ajá Pinche bosque Espeso de mierda Se puedo destruir ya No, no se podía hablar Con este, ¿verdad? ¿Por qué se me da la impresión De que podía hablar con él? Creo que no Ah, creo que no Creo que no Creo que Derry también Lo había matado Así que ya, muere Y no le haces crítico Y hazle, pendejo Ay, ya no va a morir Ok, si alcanzo con él Con que le des uno Ya me conformo Toma Ok, le diste los juegos Fantástico Sí, este cabrón No está tan débil Como ven Y bueno Ok, cero de daño Ya, hasta nunca Sí, ya Cárate los cinco Dice que no se arrepiente De nada Que me importa Ya murió Ya Vámonos Con ustedes también Ah, este pendejo Tenía rayos Y está equipado No importa Llevo a Yodel O si llega a dar A alguno de ellos Sobre todo a Roy Que me preocupa Vamos Ray Vamos todos Wow, sí que pasó Más rápido este mapa No me lo creo En una edición Cabrón Qué increíble Es que mis unidades Están bien cabronas Todas Por eso no me hicieron Ni mierda Lo sabía Iba a atacar a Roy Hijo de la Gran chingada Menos mal Que no lo mató Cúralo todo A huevo Ahora sí Vamos por este Uy, pero Recuerden Ellos nunca van a fallar Así que Hay que enviarle A alguien Que tenga No sé A ver Creo que está De más esto Pero un save Sé que tú tienes Mucho HP Pero Recuerden que Él es muy poco Resistente Ahí hablando de eso Ganó resistencia Cabrón Sí, pinche Escorrayado Pero no puedo creerlo Ganó resistencia Y ya tiene tres puntos Esto es épico Es épico ¿Quién me quedó? Ah, ustedes Vayanse para abajo Tú también, Ellen Y pues bueno Vayan acercándose Ahí Para acceder al mapa secreto Donde promocionamos A Roy Creo que había que llegar Antes de que venga Un viejito O algo así Me acuerdo que Había dicho ¿Qué pedo contigo? ¿Qué te pasa con Roy? Es decir ¿Qué problemas tienes con él? No Ni siquiera tuve que usar El El purgante O sea LOL Y me dio problemas El mapa Bueno Mejor Pero Ok Qué bonito A ver Tú No sé si La Ricaliwur Tenía efecto en ellos Así como Los Weavers Y los Pegasos Bueno pues Con la magia que tiene Lo voy a hacer mierda Ya que son sensibles A la magia Ah Me falta un móvil Ustedes Pues bueno A luego que vamos a acceder Al mapa secreto Ya prácticamente acabamos Y muy muy rápido La verdad Rapidísimo No sé cuántos turnos Me ha llevado Pero Uy 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 Ok Y tú le hiciste Bastante daño también Bien hecho González En serio Muy bien Y siempre te da Ay que ahorita te cure Rai Lili Ellen ya se cansó de curarte Ya Ellen te mandó A la chingada No te quiere ni ver Roy Ahí tanto que te tuvo que curar Así que Le dejamos a Rai Roy ya Artó a Ellen Doll Vamos Tani Y ahora sí Pendejito Te vas a despedir Espero que sí Jo A huevo Encima quedaste herido ¿Con qué te mato? Un fuego normal Ahí Quémate O te quemo Mejor dicho Ah es porque tú Tienes buena defensa ¿Verdad? 16 Ni tanto Pero bueno Está bien Es aceptable Tampoco es una cosa Que te digas Wow cuánta defensa Pero está bien ¿Quién quedó? ¿Quién quedó? Para abajo Ah quedaron varios A ver estos putos Oh Anticaballos Ah pero no alcanzan Recuerden que son una mierda El movimiento Los Los caballeros Son los que menos movimientos Tienen en el fuego Tendría que ser con esta Pero no falles Perfecto Buen trabajo Ok Sube a nivel Bien por Nova A 9 apenas HP suerte y habilidad Bueno bien hecho Pero a 9 apenas O sea Wow No mames Está bien un flojo Pensé que ya estaba en el 10 o 11 No Estaba apenas en el 9 Nova tiene facilidad del paso En cuanto a niveles Y pues bueno Vamos a matar a Murgo Y ahí va a grabar Pero nada Cuando estemos con el jefe Ahí grabamos Si no no tiene caso Ajaja Vamos a Pues acá Y tú Mátame a este No quiero arriesgarme a A ir a ver con la asesina Ja Crítico Por más que estés En ventaja en el triángulo Pues te mate igual Mojo abajo Y aquí Ustedes dos No tienen ya Apoyo No Ya tienen el máximo Creo Ajá Ya no quedan más Yo de él Nada más mueve Te puedo mover No Pero no me conviene Matarte con él ¿Verdad? ¿Cuánto te va a hacer? 28 de daño Pensé que te iba a hacer más Encima tiene muy bien Poquitas chances O sea Wow ¡Qué pedo! ¡Alcanzaba! No mames Ah Y lo mataste tú Bueno No importa No importa Nada más es un Es un caballero peorro Aquí no importa Vamos para allá Y tenemos que curar un poco a González Pero Lilina dice que no tiene ganas de curarlo Por eso no quiere Doll Ahorita lo cura Lilina es bien buena onda ¿Verdad? Vamos para abajo Ahí va González Quédate ahí Si te cura A huevo Y pues bueno Vamos a hacer un save Ay no sé si quiero que Lleguen ustedes hasta Hasta donde está Murdo Ay pero tal vez Me hace falta Lilina Ya que este pendiente Creo que hay que matarlo Con macho A ver tú Ah creo que nada más tiene Tomahawk Porque tiene otro No nada más tiene Tomahawk Y sí Tiene un blason de que Medalla de caballero Bueno blason de caballero Como lo quieran decir ¿Para qué chingados quiero eso? A estas alturas Ouch 33 de daño No te da A ver No creo que te dé Tú tienes buen esquive Y si te da pues Te curo con raid Sí ya cállate los hijos Sí somos muy rápidos cabrón ¿Te sorprende? Toma Esquiva ¿Qué pedo? No esquivó Ellen No mames ¿Por qué no esquivaste? Tenía que esquivar Bueno no le hace mucho daño Así que sigue atacando tú Rai ahí con el bastón volador Le da Eh HP En forma de Genki Dama Roll ¿Por qué siempre digo eso? No tengo idea Ya perdió el chiste Sí Cero de daño Lo sabía Tienes muy poca fuerza Tú Oy 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 What the fuck 24 de daño ¿Y eso que es el jefe? Holy shit Ya está al máximo de fuerza Wow 24 de daño Cabrón ¿Cómo está eso? Sí Tiene bastante HP el puto De los generales Creo que es el más fuerte Perfecto Por fin esquivaste Ellen Nada más tenía que hacer eso Dale No le dio No mames Qué cagada A ver cómo está en estatus Este Murduk Nivel 20 Tiene máximo de fuerza Defensa 25 Tiene bastante Y resistencia 17 No está un poquito Para ser un general Aún así No son malos los estatus Pero Para estar en nivel 20 Creo que tendría que tener Un poco mejor Ahí sigue atacando tú Como quiera no te dio Toma por perro Ja No me das Ellen es muy Muy hábil Y esquiva muy bien Ellen creo que es la que más Nivel tiene de mis unidades Nivel 15 Llego al máximo de suerte Salvo defensa Pues el otro está bastante bien Pero sí Defensa es normal en ella Que tenga poco De hecho De hecho en todas las unidades Mágicas es normal Que tengan poco Y pues tú ahí Sigue curándote Ahora cuando venga Lilina Pues vas a valer verga Ah Puto Eso Volvió Encima no te puedo Contratacar No sé No me puedo vengar Bueno no yo Ellen A ver Ray Ahí asiste a Ellen Darle una genkidama Portable Lol ¿Qué chingos es eso? Una genkidama Portable Eso No A ver Vamos a Por allá Si quiere que ataque él No sé Vale madre Es lo mismo Que ataque cualquiera A ver Ja Vaya este Con 33% Digo 37 Pues difícil que le des Ah Mierda Bueno sube otro nivel Ellen Bien hecho Nivel 16 Velocidad y resistencia Ya está casi en el tope de resistencia Creo que le falta uno para llegar Si de hecho Lilina tú si que le vas a hacer mucho ¿Verdad? Uy 16 Tiene bastantes chances Por no decir un chingo Uy 33 de daño te va a hacer Pero no tiene chance de ser crítico A ver puto Le voy a quemar el culo O la armadura Mejor dicho Ja Fallaste Y eso te va a costar caro puto Toma Lilina es muy buena con el fuego No te metas con ella ¿Quién lo mata? ¿Quién lo mata? No Que está abajo Ay Pero tú tienes poca fuerza Cabrón No le vas a hacer ni mierda Y con decir que no le voy a hacer ni mierda Me quedo corto Cero de daño Le hace el pendejo ¿Y tú Ray? Bueno Si le das una Pues está bien Ay No sé si le ve A ver ¿Cómo tardan en hacer ese concurso? Ok Si le dio Bueno Está bien Las unidades mexicas creo que es el más bajo en el nivel Cállate Muere O desaparece O lo que sea O no se muere Desaparece O sea What the fuck Ay bueno No importa HP Y nada más Ok Es raro que gane 43 Ya tiene Bastante bien Bueno porque leí la túnica Felical 18 de resistencia Tiene 19 Lilina y Ray Tienen bastante parecidos Los statis A lo que lo veo Un poco más de habilidad Tiene él Velocidad Tiene igual Suerte Tiene más Lilina Defensa Tiene más Ray Y resistencia Un puntito más Lilina Aquí me estoy fijando en eso Uy no alcancé Bueno en la próxima Terminamos Este mapa gigantesco En una edición Wow Si está Elfin Era Elfin verdad Creo que si Y accedemos al mapa secreto Ahí vamos a promocionar a Roy Para la siguiente edición Pues muchísimas gracias por ver Terminamos este capítulo gigantesco En solamente una parte Wow Eso si que es rapidez cabrón Pues bueno Espero que les haya gustado mucho No se cuanto tiempo vamos Debemos ir Cerca de la media No cerca de la media hora No cabrón Mucho más Como 40 o 50 minutos Quien sabe Pero se terminó en una edición Así que pues bueno Muchísimas gracias por ver Aquí está el último mapa secreto Que no era muy largo la verdad Ah no era mucho Pero había que Si voy a tener que llevar al ladrón Había cofres Y para que me ilumine el camino también Hasta otra Muchísimas gracias por ver Y nos veremos en la siguiente edición Espero que les haya gustado mucho Y bueno Después de este mapa Ya viene la batalla contra Zephyr A ver si no se termina el juego ahí Porque la otra vez que yo lo jugué Y lo completé Se me terminó Cuando maté a Zephyr O sea Faltaban dos capítulos más Creo Y no los pude jugar Que cagada Pero ahorita que juego Todos los mapos secretos Pues No se si sea por eso Pero Ya lo dije en la edición anterior Que me lo pongan en los comentarios Seguramente él sabe Pues bueno Hasta otra Muchas gracias por ver Nos veremos en la siguiente edición Y espero que les haya gustado mucho este video Adiós